Hola Mi amor, por favor perdóname Dame otra oportunidad, hablemos Ahora no, lo siento Tu hora ya pasó Me tuviste allá a tus pies Suplicando más amor Y nunca me hiciste caso Me cansé hasta de llorar Reclamando mi lugar Y siempre estuve sobrando Te confiaste y ya lo ves Ahora tengo otro querer Que olvidarte me ha enseñado Y aunque no guardo rencor Anda y búscate otro amor Porque a ti ya te he olvidado Ahora no, ahora no Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor Ahora no, ahora no Si estás pagando es el precio de tu error Ahora no, ahora no Es evidente que tu hora ya pasó Ahora no, ahora no Si un día fui tuyo Por favor olvídalo Yo mi orgullo doblegué Y en tus manos me entregué Y en tus manos me entregué Ciegamente ilusionado A mis amigos me enfrenté Cuando les oí decir Que por ti luchaba en vano Pero el sol volvió a brillar Y al fin pude despertar Ver que estaba equivocado Que no vale tu querer Porque amores como tú En el mundo están sobrando Ahora no, ahora no Ahora no, ahora no Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor Ahora no, ahora no Si estás pagando es el precio de tu error Ahora no, ahora no Es evidente que tu hora ya pasó Ahora no, ahora no Si un día fui tuyo Por favor olvídalo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh